El grito del silencio parece de nuevo El grito del silencio parece de nuevo Cuando por fin quiero cambiar horizontes Y entonces perplejo observo mi reflejo Ya viejo y cansado detrás de barrotes El hombre que debo pero nunca puedo Se marcha a lo lejos, pierdo sus naciones Y entonces ya vuelvo a caer de nuevo En la decepción que se ata a mi nombre Que torpeno sentirme así Miro hacia atrás y no soy lo que fui Para bien, para mal, pero sigue en mí La opción de cambiar lo que quiero vivir Pero ya no sé qué debo elegir Si toda razón se ha alargado de aquí Me siento atado a lo que decidí La conformidad despartió su raíz Atrapado en esta arena Intentando borrar mis huellas Observo la luna iluminando mi razón Ya me cansé Quiero volar Irme donde pueda soñar Lejos de esta realidad Extiendo las alas sin entender cómo Miro hacia arriba con brillo en los ojos No existe un momento Tú fabricas todo Si no tomo riendas No salgo del fondo Coloco los tonos con pasos que doy Dejo que sea el viento quien guíe mi hoy Planificar metas limita a quién soy No importa quién era sino a dónde voy ¿Qué pasa? Dime tú qué pasa Si el mundo es mío y el cielo mi casa El tiempo no espera, no esperes por nada Si tienes un sueño lucha por su causa Fácil no es, también lo sé Yo fracasé Vuelve otra vez Si está en tu cabeza puede suceder Hay miles de rutas Perderse está bien Un día más Es un día menos Sabemos morir Vivir es complejo Cegados por cosas que no llevaremos Lo entiendo ahora Que cayó el silencio El destino en mis manos no lo comprendía Futuros predecibles ¿Quién lo pensaría? Atrapado en esta arena Intentando borrar mis huellas Observo la luna iluminando mi razón Ya me cansé Quiero volar Irme donde pueda soñar Lejos de esta realidad ¿Quién lo pensaría? ¿Quién lo pensaría? ¿Quién lo pensaría? La luna iluminando mi razón ¿Quién lo pensaría?